We are going to start our second English Zoom class, ¿ok? Today, the topic today is Bertobi questions. My name is Katherine Carranza, and the objective of our class is to recognize and use the Bertobi in question form. Questions, preguntas, ¿ok? General recommendations, a ver, voy a hablar en español ahora. ¿Por qué? Para repetir esto, cuando me mandes el audio, de repente tú tienes alguna duda, alguna palabra. Por ejemplo, en el audio estaba la palabra everyone, ¿no es cierto? Everyone. De repente tú no sabías cómo pronunciarlo. Tienes dudas. ¿Qué haces? Vas a un diccionario, entras en Google y pones el nombre de estos diccionarios. Mira, puedes poner Word Reference, puedes poner Cambridge, o puedes poner Oxford. Cualquiera de los tres tú eliges. Escribes, entras a la página web de alguno de estos diccionarios y escribes allí en el buscador. Everyone. Lo escribes, ¿no? Tú no sabes cómo se pronuncia la palabra. Se escribe everyone. No, me vas a leer tú. Everyone. ¿No? Entonces lo escribes y pones allí el símbolo del audio. Así como aparece acá, allí también tiene un símbolo. Y escuchas atento. Vuelves a escuchar y repites. Vuelves a escuchar y vuelves a repetir hasta que te salga la palabra. Entonces, cuando me mandes el audio, ya sabes cómo pronunciar esa palabra. ¿Ok? Puedes hacer eso. Puedes anotar inclusive en tu cuaderno algo como la palabra para no olvidarte cómo se pronuncia. ¿Ya? Pero de esa manera puedes practicar. Entonces, cuando tú me envías el audio y yo chequeo, entonces veo que todo está correcto a la mayoría de la pronunciación. Si tienes algún error, yo igual te voy a corregir. Y si me pronuncias mal la palabra, igual te la voy a corregir. Pero es mejor que tú solo te vayas corrigiendo tus errores y aprendes. ¿Ok? Te puedes ayudar de esos diccionarios. No te olvides. Te lo recomiendo para tus audios, especialmente cuando te grabes. ¿Ya? Los diccionarios online que te dan la pronunciación. Ok, let's continue. Our COVID-19 recommendations. Coronavirus. Stay at home. ¿Qué es stay at home? ¿Qué había dicho que era stay at home? ¿Qué era stay at home? What is stay at home? A ver, look at this. Stay at home. ¿Cuál es el significado? ¿Qué meaning? Quedarse en casa. Quedarse en casa. Very good, Carlos. Quedarse en casa. Si sirve que esté tu nombre, mejor. A ver, stay at home. Quarentena. Cuarentena. Wash your hands. Very good. Wash your hands. Wash your hands. Cuarentena. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Las manos. Okay, wash your hands. Keep distance. Retenar la distancia. Mantenga la distancia. One meter. One meter. Yes, one meter. One meter. Tenerse la mano a seguir. Mantenga la distancia. Cover your hands. Mantenga la distancia. Cover your hands. Tapar. Coger. Tapar. Tapar, ¿no? Taparte, ¿no? Oh, es lo cierto. Con el bajo. Yeah, very good, Alan. Keywords. Palabras que la profesora usa. La teacher you. Do your homework. Homework es tarea. Do your homework. Pay attention. Prestar atención. Read. Lee. Repeat. Cuando yo te digo repeat, repite. Listen. Listen. Escucha. Think. Como está ahí en rojito. Think red. Color. Think. Pensar. Piensa. Think. Okay. Let's start with our class. Okay. A review. A ver, un pequeño repaso. Lo que hace pasada es que habíamos estudiado countries. Do you remember? Countries. Voy a repetir acá porque en el audio también algunos han tenido error en pronunciar los países, ¿ya? Por ejemplo, México. Eso sí, todo eso tiene claro. México. The United States. En el caso de Russia, allí se se ha equivocado. La pronunciación es Russia. No Russia. Russia. Okay. Russia. Be careful. Canada. Okay. Canada. La mayor fuerza de voz está en CA. Okay. Canada. Y Brasil. Okay. Brasil es similar. Brasil. Brasil. Okay. A ver. Habíamos practicado esta estructura. I am from. I am from. Cuando digo soy de. I am from Italy. Soy de Italia. Sigo I am from Mexico. I am from Russia. I am from Canada. I am from Brazil. I am from Perú. ¿No? Soy de. I am from. Okay. Habíamos estudiado eso. Habíamos practicado también estas palabritas. Y ya había explicado el plural. Okay. The book. Books. ¿No es cierto? The phone. Fons. A la S. Es como español, ¿no? Que digo carro. Carros. Casa. Casas. Aumento la S. In English. Y similar. Okay. Sandwich. Sandwiches. Yes. Esta vez aumenta la S. ¿Por qué? Porque cuando te das palabra también en CH. Así como sandwich. Aumento la S. Okay. Sandwiches. Okay. Now. Let's continue. Study. The numbers. Okay. También estudiamos los números. ¿No? Hasta el 50, ¿no? One, two, three, four, five. Me da cuenta que la mayoría tiene problemas en los 15 primeros números, en los 20 primeros. Porque son diferentes, ¿no? Por ejemplo, con el 11, 12, no se acuerdan. Tienen que practicar. 13, 14, 15. 15, okay. Había, 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 hay alguien que está escuchando música, por favor. Este, si estás escuchando la clase, no tienes que estar poniendo la música. Okay. O es más importante la música que la clase. Por favor. ¿Ya? Okay. Habíamos repasado entonces los números hasta el 50. 50, okay. From one or zero. Zero. Había dicho que O se usaba cuando decías un número de teléfono O en vez de zero. Okay. Ya habíamos estado practicando. Luego, a ver. Yo voy a decir un número y la persona que llame me dice cómo se pronuncia. A ver. Please. A ver, yo, yo digo. Solo el que diga, okay. A ver. Please, Fátima. Can you tell me this number? A ver. Give me this number. Tell me the number, please. This number. Uh, 28. English, please. Uh. 28. Alan, please, silence. 28. 28. Okay, 28. Okay, 28. Alan, yo te voy a llamar, okay? Don't worry. Please, wait. Cuando toque tu turno, ahí responde. Okay. Cherry, please. A ver, tell me this number. Cherry. Okay. 44. Okay, thank you. 44. A ver, ahora. Eh, me dice, por favor. Alan, please. Profesor. This number, Alan? 1, 2. 52. 52. Very good. Yasuri? A ver, Yasuri, tell me this number. 8. 8. 18, ¿no es cierto? La mayor fuerza de voz al final, ¿no? 18. Thank you, Yasuri. A ver, Fares. This number. ¿No? ¿No te escucho? Uy, no te escucho, Fares. 29. ¿Cómo sería este número? A ver, no te escucho, Fares. 29. Hanai, yeah. Hanai, please. This number. Thank you, Fares. Hanai. Hanai. 36. 36. A ver, este, cielo. Cielo, please. This number. 40. 40. 40. 40. 40. 5. 45. 45. 6 o 5. 45. 45. Thank you. Thank you. Don't forget the numbers. Los que no saben todavía, practiquen, por favor. Ok, let's continue. Ok, look at NIS. Ok, we studied this also. Estudiamos eso también, ¿no? She's Katia. She's from Russia. He's Ricardo. He's from Mexico. From. De. From quiere decir de. Él es de México. He's Jake. He's from Canada. And she's Marisa. He's from Brazil. Recuerden que en inglés abrevian mucho. El she is se va a abreviar como she's. El he's como his. Ok. Recuerden eso, ¿verdad? Hay alguien que está con televisor, por favor, apáguelo. O, perdón, o apague silencio su micro, si no. Ya. Ok. Look. We complete also this. Hi, I'm Donna. I'm Ricardo. Nice to meet you. Remember this phrase. A ver, les falta mandar el audio y presten atención porque esta frase está en el audio. Nice to meet you. No NIS. No. Nice. Nice to meet you. Ok. It's nice to meet you too. Acá cuando saludan esto se pronuncia hi. Ok. Hi. I'm Donna. Hi. I'm Donna. Russia. Ok. Yes. Russia. Ok. Be careful with that. We also studied, ok, the personal pronouns, la clase 3 en un repasito de la clase pasada para poder pasar lo que vamos a aprender ahora. We also studied the personal pronouns, I, you, he, she, he, we, you, or they. He, we use he for boys. Usamos para chicos, he. Para chicas usamos she, ¿no es cierto? She. A ver, y acá completamos, ¿no? Marta es from Brasil. She is from the States of Alagoas. Johnny Depp is from the U.S. He is from Kentucky. Porque estoy hablando de él. Johnny Depp. Adele is from Britain. She is from London. Mara Obama is from the U.S., the U.S.A. He is from Hawaii. And Shakira is from Colombia. She is from Barranquilla. She, ok, she or he. She para chicas, he para chicos. Luego hablamos de they también, ¿no? They se usa para personas, en general, en plural, ok, plural. For example, they are from Perú. They, ellos, ellos son de Perú, ¿no? They are from Perú. Ok, look at this. Y cuando hablamos de objetos, ¿no es cierto? Pero si teníamos objetos en plural, teníamos objetos en plural, ¿qué usábamos? They. For example, si digo que el libro es viejo, ¿no? Digo, it is all. Y si digo, los libros son viejos o estos son viejos, ¿no? Para decir, they are all. También puedo decir, ¿no? The book is all. O puedo decir, the books are all. Pero recuerden que a veces reemplazamos, ¿no es cierto? A ver, miren acá, the school, ¿no? It is small. Cuando es solo uno para lugares, uso it. Cuando es varios, uso they. They are small. Son pequeños. ¿No? También usaba it para animales. Cuando tenía varios animales, ya no usaba it. Usaba they. ¿Ok? Luego completamos esto. We completed this. It's a guitar. They are students. They are in New York. And it's a book. Me he dado cuenta por el verbo tú mismo, ¿cierto? Ok. With exercises. A ver, reemplazábamos. Luis is the same of he. ¿No es cierto? A ver, Dakar. ¿Por qué palabra reemplazo Dakar? A ver, ¿cuál de estas palabras? Por, a ver. It. Very good. Very good, María José. ¿No hay? Y, a ver, the students. They. They. Muy bien, Pablo. Very good. They. Porque aquí dice los estudiantes. Plural. They. Laura. Sí. Sí. Very good, María José. Very good. Books. They. 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 Very good, Pablo. They. Porque es two people. Ana y María. Dos personas. Si he hablado de dos personas, es they. Okay. They. 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 A ver, el verbo to be. A ver, look at these examples. A ver. I'm 22. My name is Lisa. Lo que está en negrito resaltado es el verbo to be. I'm, mira. My name is Lisa. I'm American. I'm from Chicago. I'm a student. My father is a doctor. And my mother is a journalist. My favorite color is blue. My favorite sports are football and swimming. I'm interested in art. I'm not interested in politics. Okay. Entonces, el verbo to be, miren cómo estoy usando acá. Is, am, are. Eso es el verbo to be. Y nosotros lo habíamos estudiado. Miren acá nuevamente la imagen. ¿No? Recuerden cómo en inglés ellos usan muchas abreviaciones o contracciones. Si yo tengo, I am, va a ser lo mismo que, I'm, I'm, okay. I'm, lo mismo. Si tú quieres decir, I am, o escribir, I am, está bien. Si quieres escribir la forma corta, está bien. Okay. A ver. You are, you're. His, his. Abreviaciones. Ellos usan mucho las abreviaciones. She's, she's. It is, it's. Y en plural. We are, we're. You are, you're, they are, they are. Okay. Recuerden que estos son abreviations. Okay. De los, eh, birth to be. Luego, we check this text. Luego, vimos este texto también. Hi, I am Peter. And this is Emma. Lo que está en rojo, okay. Are the birth to be. Okay. Son el verbo to be. En red. She's my sister. We are brother and sister. I am 12. And she is 11. I am 12. ¿Cuántos años tiene entonces? 12, ¿qué número es? 12 is? 12, okay. 12. Tengo 12, dice allí, ¿no? Yo tengo 12 años. And she is 11. ¿Su hermana tiene cuánto? 11, ¿no? She's 11. We are from Callao. Callao is near Lima. Where are you from? A ver, now you are going to complete, okay. A ver. A ver, number one. A ver, my brother. ¿Cuál sería el verbo to be? I am, is, or are. Is, 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 is. Is, is, very good. Is, solo yo voy a escribir, por favor. I, at the school. ¿Cuál sería el verbo to be? I am, 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 am. Am, ¿no es cierto? I am, very good. We? Are. Are. Are, we are, we are. The students? Are. Is. Are. Are. Porque dice los alumnos. Por favor, quien está rayando, le agradezco. The parrot, el oro. The parrot. Is. Are. Is. 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 Porque ahí dice el oro. Pero, acabo de decir que quien esté rayando, por favor, deja de jugar. Gracias. Ok, thank you. No me van a reportar la dirección, ¿ya? Estamos en plena clase. Más respeto. Carla. Is. Is. Carla. Is. Is. Short quiere decir bajo, pero bajo de estatura. Si yo digo Carla is short, me refiero que ella es bajita, ya es baja. Si lo opuesto de short, the opposite is tall, ok? Short, tall. Alto, bajo, ok? Tall, short. Ok, let's continue. Did you understand? ¿Entendieron? ¿Entendieron el verbo to be? ¿Entendieron el verbo to be? Very good, very good. Ok, very good. Let's continue. A ver, vamos a ordenar estas oraciones. Mira, están en desorden, ok? ¿Cómo sería? Vamos a ordenarlas, a ver. I am a teacher. Teacher. A ver, yo llamo, si no, yo llamo. I am a teacher. Ya, ok, in silence. Everybody in silence. Ya, ok, thank you. Ya, a ver, quien yo llame, ya, son los que van a abrir su micrófono y participan. Ok, a ver, ya, Alan levantó la mano. Ok, Alan. First, number one. ¿Cómo sería? Number one, Alan. I am teacher. I am teacher o a teacher? A teacher. A teacher. A teacher, very good. A ver, wait. I am a... A ver. Teacher. Espera, espera, espera. Sería. I am a teacher. Yo si quiero puedo ponerlo abreviado, ¿no es cierto? I am, pero acá está, I am. I am a teacher. Ok. Ok, a ver, a ver, alguien que levante la mano y que quiera participar. With you, por favor. With you, with you, with you. Yeah. With you, with you, with you. Yeah, silence. Ya, yo voy a llamar. Este, Fiorella. Number two, Fiorella. She is my mother. Ok, very good. She is my mother, excellent. Number three, Hanayi. Number three, Hanayi. The boys are playful. Ok, playful quiere decir, playful quiere decir juguetón, ok? The boys are playful, ok? Very good. The boys are playful. Yummy. A ver, ya, ok, Carlos, a ver, please. We are at home. Ok, excellent, Carlos. We are at home. Estamos en casa. We are at home. Ok, a ver, next one. A ver, el siguiente. A ver, Junsun. Yo. My dad is smart. Excellent. Smart, bien, es inteligente, ¿no? Por eso dicen smart TV, televisor inteligente, ¿no? Smart. Smart, recuerden. Remember this word. Es inteligente, ok? Dice mi papá. Es inteligente. Ah, ok. Number six, a ver, raise your hand, a ver, ¿quién dijo yo? A ver, Melanie, Copa, Melanie, a ver, Melanie, number six. Yes, después, Melanie. My mother is a doctor. Is a doctor, excellent. Mi mamá es una doctora, ¿no? A ver, María José, please, this one, a ver, esta. María José. She is my sister. Excellent, María José. She is my sister. And the last one, el último. A ver, el último. Yo, 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 yo. A ver, Fátima. No me dice nada. Yo recién entro. Y a ver, solamente, este, Fátima, please. Fátima, prende tu micro que acabo de silenciar a todos. That teacher is angry. Ok, that teacher, especially when you are playing, ¿no es cierto? Especialmente cuando juegan, ¿cómo está la teacher? Angry, ¿no? ¿Qué quiere ser angry? Enojado, ¿no? That teacher is angry. Light is angry. I get angry when you play, ¿ok? Cuando ustedes juegan en la plataforma, I get angry. Angry, ¿qué quiere ser angry? Molesto, ¿no es cierto? Angry, ¿ok? No me van a enojar. Ok, a ver, wait. Ahora sí, thank you. Recuerden que todos los que participan, ¿no? Tienen sus extra points. Very good. Ya, yo estoy calificando. A ver, let's continue, ¿ok? Let's continue with the class. Look at this, ¿ok? We have a picture of these students. Miren, tenemos las imágenes de estos estudiantes. ¿No? Miren, está acá clasificado. Miren, número 1, Katia, 15, from Russia. Número 2, Jake, 14, from Canada. Número 3, Marisa, from Brazil. Número 4, Ricardo, 14, from Mexico. Número 5, Adam, 15, from the U.S. And número 6, Donna, 14, from the U.S. También de los Estados Unidos, U.S. Ok, look at this. A ver, con la información podemos ya decir oraciones en inglés con esa información, ¿no? A ver, tenemos la edad y el país. Entonces yo digo, Katia is 15, tiene 15. She is from Russia. A ver, vamos a practicar con Jake también, with K2. Jake is 14. He is from Canada. A ver, volunteers. A ver, ¿qué voluntario para que me diga de Marisa? A ver, usando esa misma estructura. ¿Cómo sería de Marisa? A ver. Yomi. Yomi. A ver, Melanie. A ver, levanto la mano, Melanie, please. Melanie. ¿Cómo sería de Marisa, please? Marisa. Marisa. Marisa is 15 years old. She is from Brazil. She is... No, Marisa. Acá, look at this, number 3. A ver, miren, número 3, acá, acá. Número 3. Marisa is 15 years old. Ok. ¿Qué más me dijiste? He is from Brazil. He or she? She is from Brazil. She, she, she. Yes, thank you. She is from Brazil. Número 4. A ver, ¿quién quiere participar? Who wants to participate? Who wants to participate? A ver, number 4. El número 4. Yo, mi, 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 mi Ricardo es 14, Ricardo es 14, he is from Mexico, ok, thank you, a ver, number 5, a ver qué me dice el número 5, a ver, Felipe, a ver, Felipe, please, number 5 Adam is 15, he is from the US ok, Adam is 15, he is from the US, pero eso fue Carlos ok, let's continue, a ver, number 6 ¿Saira? yo no, Saira, Saira, you, do you want to participate? ya, a ver, no, Saira, no ya, ok, Saira donna donna ten four no fourteen fourteen from the USA no no sería donna is fourteen donna tiene 14 donna is fourteen y aparte la segunda oración sería she is from the US recuerden, son dos oraciones, miren, estamos diciendo por ejemplo, en la primera Patia is 15 Patia tiene 15 años she is from Russia ella es de Rusia ok, recuerden esa estructura ya a ver, este a ver, Saira, de nuevo, ¿puedes decirme por favor la número 3? información número 3 Marisa Marisa is 25 she is from Brazil ok but this is 15 ok, 15 es 15 ok, 15 el resto está correcto Marisa is 15 she is from Brazil ok, thank you thank you ya, ok, let's continue muy bien los que están participando ya a ver, quiero que recuerden estas palabritas y es muy importante ya volvé a decir el significado en español porque de repente les va a ser más fácil pero después ya no voy a decir el significado en español ok, who who quiere decir quien who recuerden eso, después les voy a volver a decir eso es importante esta otra palabrita a ver a ver, antes de la otra palabrita a ver por ejemplo, si yo digo who is she who is she ok, yo también lo puedo abreviar como who she who she que dije que era who quien entonces, ¿qué estoy preguntando allí? ¿quién es? ella ella entonces, ¿cuál sería la respuesta? por ejemplo, si yo pregunto por alguien she's Anna ¿quién es sobre ella? she's my sister puedo decir, ¿no? she's my friend ella es, ¿no? who is she recuerden que who es quien a ver another question who is he ¿quién es? él recuerden que también en inglés abreviamos entonces la contraction es who's who's he ok a ver he's Ricardo he's Ricardo ok a ver where también recuerden esta palabrita where remember this word donde where means donde ok where is she from que estoy preguntando ¿de dónde es ella? where is she from for example she's from Brazil where donde ok who quien where donde a ver now you are going to complete this a ver tenemos estas tres palabritas para comentar tenemos Russia Fifteen and Katia Adam pregunta who is she cuál puede ser la respuesta de estas tres a ver tell me who is she she's Katia puede ser Katia Katia porque who me pregunta por una persona ¿no es cierto? she's Katia ya a ver where is she from where is she from she's from Russia 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 how old is she how old is she 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 now listen to me ok now in silence and listen to me who is she she's Katia where is she from she's from Russia how old is she she's fifteen cuando leen una pregunta y les digo por las dudas para cuando me manden otros audios cuando hagan preguntas imponen bien cuando digo who she she's Katia no who she who she she's Katia where is she from cuando me manden un audio no me dicen where is she from no where is she from she's from Russia how old is she retonen bien ok the intonation is important ok how old is she she's fifteen ok les estoy diciendo para cuando me manden un audio ok es importante que entonen bien también si es una pregunta ok look at this who is she she's Katia a ver estamos con la primera el primer ejercicio ok who is she she's Katia where is she from she's from Russia she's from Russia a ver como serían las preguntas para Jake who is she she's Jake where is she from she's from Canada a ver yo voy a preguntar yo llamo al alumno le pregunto le pregunto yo voy a hacer las preguntas y el alumno me responde ok le voy a decir el número y me responde a ver Alan que está muy bien Alan siempre quiere participar y a ver Alan number three Alan a ver I will ask you a ver Alan who is she number three who is she number three Alan please answer she is cuál sería la respuesta cuál sería la respuesta si yo pregunto who is she number three vamos acá she is Marisa ok where is she from from Brazil pero la respuesta la respuesta completa cuál sería she is she is from from Brazil ok very good Alan muy bien a ver number four Ricardo a ver Carlos a ver que levanto la mano Carlos a ver yo te pregunto a ver number four ok number four number four here number four who is he he is no 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 she is yes yes she is she is he 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 no mi cuál número four number four ah he 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 Mexico ok he 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 very good Carlos a ver Antonella ok please Antonella can you read number one va a salir la pregunta y la respuesta ok en lo que está señalado acá a ver ok who is she she is Katia where is she from she is from Grange ok excelent a ver Angela please number two acá number two Jake Miss read please lee read who is he a ver todo todo acá las preguntas y respuestas que está señalando who is she who is he desde who is he yes who is he he is Jake where is he from he is from Canada ok very good a ver now Fernando Pampamalco please number one quiero leer o quiero escuchar como en tona a ver number one please read number one lee número uno Fernando Katia Tengo que decirle con todas las preguntas no miss yes yes yeah who is she she is Katia where is she from she is from Russia ok Russia Russia thank you ok thank you Josué please number two can you read number two yo sé number two si miss number two can you read who is he puedes leer la número dos who is he he is Jake where is a friend he is Canada ok a ver be careful ok acá sería who is he he is Jake where is he from he is from Canada ok a ver give me one me sorry sorry sino que my son has a videoconferencia mi hijo tiene una videoconferencia también ok ok a ver María José please can you read number one can you read number one es a mí por favor ¿quieres? a ver María José please number one no ¿quién dijo? mi Fiorella yo Fiorella ya ok Fiorella number one ok Fiorella who is she she is Katia where is from where is where is she from she is from Russia ok excelent excelent Fiorella ok Justin please can you read number two Justin no ok si no me responden rápido paso al siguiente ok a ver Sherry please number two who is he he is Jake where is he from he is from nada ok very good a ver María José a ver please number one where is she she is where is she from she is from Russia Russia ok don't forget Russia ok María José Russia y la primera parte solo es Q ok ok thank you María José a ver ahora a ver uno más y ya pasamos a la siguiente actividad a ver quién más a ver quién está levantando la no me sale uy quién está levantando la mano qué raro ya ok vamos a pasar a ver ay acá están levantando la mano a ver Hanai please number a ver voy a pasar Hanai a ver give me a second give me a second Hanai yeah ok Hanai number one why is she she is Katia why is she from she is from Russia ok recuerden remember the pronunciation who who is he who is she quién es él quién es ella ok a ver vamos a pasar la sintetividad para no demorar mucho ya porque no nos queda tanto tiempo a ver ok Katia is she is from Russia ok nationalities a ver repeat everybody for me no es necesario que abren el micro ok I repeat only first ok American American is nationality from the United States es la nacionalidad de Estados Unidos American Brasilian is from Brazil Canadian Canadian listen Canadian Canadian is from Canada Canadian Mexican Mexican from Mexico Russian from Russia nacionalidades como you go Peru Peruvian Peru Peru Peruano ok Mexico Mexican Russia Russian Brasil Brasilian México Mexicano Mexico Mexican nationality ok a ver viendo allí a ver number one Katia she is from Russia ¿cuál sería su nacionalidad? de Katia no responde no responde Russian 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 ¿no es cierto? entonces ¿cómo sería la oración? she is Russian she is Russian a ver number two number two dígame toda la oración completa Jake ¿cómo sería? he is nationality Canadian no he is Canadian porque he is from Canada he is Canadian el es canadiense no number three Marisa she is she is Brazilian Brazilian ok very good Brazilian nationality she is Brazilian number four Ricardo he is Mexican he or he 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 is Mexican yes he is Mexican Adam he is American excellent Brigitte he is American gracias number six Donna she is American she is American ok very good this is national ok these are national numbers ok again a ver vamos a ver si recuerdan a ver please llamo y me dicen el número ok a ver Hannah please this number can you tell me this number Hannah no Hannah is not here ok let's continue a ver voy a ver quién está levantando la mano Alan please this number tell me this number Juan me dice yes twenty seven ok very good a ver next Daniela next the next number a ver Daniela yes forty-three excellent next a ver Antonella next ay fifty-five ok thank you a ver next Hannah 16 ok thank you thank you a ver María José thirty-nine thirty-nine very good thirty-nine ok and then a ver Yasuri no no it's not here Yasuri ok read please this number lee este número por favor read this number 42 ok very good 42 42 42 ok thank you don't forget ok ok no se olviden los números ok a ver para qué nos sirven los números también ok they are useful to say the hours para decir las horas cuál era la pregunta para decir las horas what time is it ok a ver listen listen to me what time is it what time is it el is it la pronuncian como junto is it what time is it ok entonces miren allí what time is it vamos al reloj letter A ok this one el purple watch ok el reloj de acá what time is it me respetaría it is six thirty six thirty esta es la forma rápida de decir la hora porque hay dos formas la rápida y la más larga la difícil un poquito más difícil la forma rápida solamente dices la hora y aparte dices en los minutos six thirty solamente dices it's o it is six thirty a ver letter B si yo pregunto what time is it en letter B como me dirían it's a ver ok Alan thank you estás levantando la mano ok letter B Alan it's ¿cómo sería la hora? acá sería English ajá 12 15 excellent it is 12 15 pretty good Alan excellent it's 12 15 let her see Hannah let her see Hannah this what time is it it's age 28 25 25 25 very good Hannah excellent excellent a ver Zaira a ver Zaira please letter D what time is it it's 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 25 no no ah me está diciendo sí letter D letter D D la D la D D it's 10 10 15 10 vieron que no es difícil decir la hora a ver a ver quién más a ver alguien que no haya participado mucho a ver yo who's es yo a ver Pablo que está en silencio hace rato a ver Pablo please letter E a ver letra E what time is it 2 45 excellent it's 2 45 a ver next a ver cielo a ver please cielo la letra D letter D what time is it 10 10 5 5 5 o 50 50 50 ok cielo thank you a ver Melanie a ver letter E letter E what time is it it's 45 45 45 ok thank you a ver Josué ok ah yes this is a long long me está diciendo 15 to 3 la forma larga no la forma corta es como les estoy explicando ahora es que me lo enseñaron así un poco las dos son correctas las dos son correctas hay forma larga y la forma corta esta es la forma corta la forma más fácil entre comillas no es cierto lo decimos los dos números it's 2 45 ok a ver Justin are you there Justin Justin is here inside mami yeah no no está Justin ok ah Justin please tell me this letter C Justin what time is it no sé de acá mi jeta it 8 8 8 25 o'clock 8 25 yeah no o'clock no o'clock es cuando es un punto ok sería solo 8 25 ok y recuerden que el número 8 es 8 así 8 terminante no la H no se pronuncia ok no es 8 no es 8 ok very good a ver remember this what time is it no y están aprendiendo a decir las horas miren ya saben cómo decir la hora de la forma rápida no es cierto solamente tienen que recordar los números you have to remember the numbers ok easy or difficult easy es fácil difficult difícil easy or difficult tell me easy 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 very easy muy fácil very easy ok very easy lo único que les faltaría practicar es pronunciación ok algunas palabras de pronunciación están a mejorar pero el resto todo está excelente son muy buenos alumnos los felicito a todos no se olviden mandarme por favor sus ideas ya a la próxima clase terminamos acá de practicar un poquito de esta vamos a practicar una más porque ya habíamos empezado nos solemos tomar un poquito en empezar la clase ya esta partecita no la escucho ok a ver ok a ver listen who is she where is she from where is she from where is she from where is she from ok and look at this how old are you how old para preguntar qué cosa your age tu edad how old are you I am 12 years old ok how old is she she is 14 years old ok how old is she cuántos años tiene ella how old are you cuántos años tienes tú ok si yo le pregunto por ejemplo a ver le voy a preguntar a alguien a ver si me pasa me respondo a mí ya a ver Fiorella how old are you how old are you I am como respondes I am Fiorella I am acá está mira 12 13 14 14 14 I am 12 years old ok years old ok very good a ver Melanie please how old are you can you tell me please I am 12 years old thank you Paulo how old are you me how old are you I am 20 year old 20 12 20 12 12 12 12 12 ok Miguel Ramírez how old are you Miguel Ramírez is there how old are you no ok Sherry how old are you I am 12 12 years old ok ok thank you so remember ok how old are you es para preguntarle edad ok para preguntarle edad ya a ver entonces a ver rapidito terminamos con esto si yo pregunto how old is Katia she is 15 how old is Jake he is 14 a ver pregunto a los que están levantando la mano a ver a ver eh Luciana ok Luciana ok how old is Marisa a ver how old is Marisa Luciana no te escucho Luciana how old is Marisa cómo sería la respuesta no how old is Marisa she is no te escucho no te escucho Luciana ah she is 15 she is 15 ok a ver Antonella how old is Ricardo she is eh he is 14 14 ok very good a ver eh a ver Daniela how old is Adam he is 15 he is 15 15 ya a ver Zaira how old is Donna she is she is 14 14 14 easy easy or difficult easy or difficult easy 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 ok remember ok para terminar ya ok remember miren tenemos estas palabras te dije que era who quien where donde what que how old cuántos años ok a ver respóndame acá la primera pregunta mira vamos a completar si la respuesta es she is Katia cuál sería la palabra where what who how old where where donde donde es ella no esta es la respuesta sigo she is Katia who 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 she Katia who la segunda next a ver she from she is from Russia where 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 she from she is from Russia next how how old how old how old very good how old is she she is she is and she the last one is what 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 time is it it is 6.30 ok 6.30 very good you are very good ok so a ver ok we are going to finish with this ok thank you for being here vamos muchas gracias por estar aquí see you in the next class nos vemos la próxima clase no se olviden de practicar por favor todavía tienen posibilidad de presentar las tareas ya les voy a dejar ahora una pequeña pero practice 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 and practice ok thank you very much bye bye guys bye 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 bye